Cada 9 de diciembre se conmemora el Día Internacional contra la Corrupción y en México es muy difícil encontrar a una sola persona que no haya sido víctima de este flagelo o alguna vez haya tenido que dar una mordida. El Inegi estima que el costo a consecuencia de este fenómeno por trámites vehiculares, de educación pública, registro civil o contacto con autoridades de seguridad pública es de 7.217 millones de pesos, lo que equivale al 0.4% del PIB. De acuerdo con el Barómetro Global de la Corrupción de este año, el 61% asegura que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador está actuando bien o muy bien en torno a este fenómeno. En contraste, en el 2017, solo el 24% de los encuestados consideró que el gobierno de Enrique Peña Nieto actuaba bien o muy bien en contra de la corrupción. En 2018, por cada 100 funcionarios denunciados, únicamente 13 servidores públicos fueron sancionados.